¿Qué puede proyectar un portero? Seguridad, confianza, imbatibilidad. Y esas tres cosas las concentraban, Miguel. Desde el primer minuto de un partido que te descolgaba una pelota con tanta facilidad y seguridad, desde el primer achique que te hacía o desde la primera pelota que te entregaba, ya estremecía al propio partido. Miguel Marín fue un antes y un después en el fútbol mexicano. Porque no solamente en el orden individual, donde demostró aptitudes de guardameta avanzado, sino que lo fue también en el orden colectivo. Él llega a ser guía, estandarte, capitán, caudillo, de un equipo que irrumpió en los años 70 para oponerse a la hegemonía que por décadas tuvo el equipo de Guadalajara y en ese momento oponerse al equipo que estaba poderoso, que había regresado con las multitudes a llenar el estadio Azteca, que era el América. Y se crea desde entonces lo que luego se llama el clásico joven del fútbol mexicano. Los tres palos estaban resguardados por el inolvidable, el único Miguel Marín. Y a Cruz Azulina, el gato, el superman, no se iría nunca más ni del arco, ni de los corazones cementeros. Como compañero de equipo, él llegó y debutó inmediatamente contra el Guadalajara. Allá en Guadalajara en un diciembre del año 71. Llegó y enseguida atajó en esa misma semana. Para mí hablar de Marín es hablar del más grande portero que vino a México, pero uno de los más grandes de la historia del fútbol del mundo. Cuando uno escucha la palabra Miguel Marín tiene inevitablemente que pensar no solamente en un portero, sino en una personalidad en toda la excepción de la palabra, en una sonrisa, en un tipo que llenó una época y que construyó parte de lo que es Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul sin Miguel Marín es otra historia, no se podría contar lo mismo. Miguel ha sido el parteaguas de una generación que ha intentado imitar, que han venido porteros de enorme calidad, que creo que han estado cerca, pero nunca, nunca al nivel de Miguel. O sea, Miguel tenía en ese momento un despeje extraordinario de mano y de pierna izquierda. Con la parte externa, en donde yo creo que desde antes de recibir la pelota o cortar un centro, a él nunca lo vi despejar de puño. Lo vi desviar el balón, prolongar la jugada cuando viene un centro y sabe que no puedes correr ningún riesgo, simplemente prolongar el recorrido del balón. Pero yo creo que era la diferencia entre ser portero y ser arquero. Vamos a hablar de que fue un parteaguas. En cierta forma con otros jugadores muy significados, pero él ganó cinco títulos. Tengo muy clavado en la mente que esos títulos empezaron en la portería, con la presencia de Miguel Marín. Y lo digo rápido, creo que si hablamos de cinco futbolistas extranjeros que llegaron a México y quisieron una historia, está indistintamente Miguel Marín. Los arqueros ganan campeonatos. Ganan partidos, pero ganan campeonatos. Yo creo que Miguel Marín ganaba campeonatos. Miguel Marín es indiscutiblemente una de las grandes figuras de nuestro balompié. Llegó contratado por Cruz Azul en la temporada 71-72. Marín, creo que tu primer partido fue en Guadalajara. En Guadalajara, con Guadalajara, sí. Ganaron 2-0 ese día. Ganamos 2-0. ¿Cómo has sentido tu trayectoria en el fútbol mexicano? Son ya bastantes temporadas. Bueno, yo creo que... No se puede esperar más de una carrera deportiva como la que he dado yo en México. Llegué un equipo muy bueno por suerte. A los seis meses de llegar salí por primera vez campeón. A la otra temporada volvimos a repetir y así tres veces consecutivas. Yo creo que entre ellas una de Copa, que yo creo que a muy pocos futbolistas se le da esa suerte, ¿no? Yo me acuerdo que un día estaba en el Estadio Azteca en un partido Cruz Azul-Atlético Español donde yo tenía una gran amistad con Benito Pardo. Miguel Marín estaba bajo el marco de Cruz Azul y Benito Pardo intentaba meterle con esa cabeza. Y Marín la sacaba para un lado, la sacaba para el otro, volaba de poste a poste. Era realmente espectacular. Y también tengo que todavía hoy agradecerle el que me haya casi obligado a inscribir en el centro de capacitación para hacer mi carrera de técnico porque yo tenía muchas ocupaciones en aquel tiempo y todavía jugaba, pero tenía mis cosas que hacer también. Y no tenía, según yo, el tiempo para ello. Y resulta que él me insistió mucho en que me inscribiera y después no lo hice. Y un día llegó y me dijo que ya estaba yo inscrito. O sea, yo creo que repasando todos los que han venido antes en el periodo de Miguel y posteriores a Miguel, a mí me parece que ninguno, ninguno ha tenido eso, eso que tiene exactamente el comparativo. Me parece fantástico el torero. Para ser torero hay que parecerlo, para ser portero hay que parecerlo. Y Miguel era un portero de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. El Gato Marín tenía todas las condiciones que tiene que tener un gran portero. Personalidad, porte, físico, presencia, mando, liderazgo. El Gato era un portero de historia. Normalmente Miguel Marín trabajaba a la mitad. No trabajaba como el resto del grupo. Y algún día se lo pregunté yo a mi papá. En la casa, después de un entrenamiento, yo, papá, ¿por qué Miguel Marín no entrena al parejo de los demás? Y me dijo, no lo necesita. Y su respuesta fue contundente, ¿no? Y en efecto, lo de Gato va de la mano con lo que estoy platicando. Tenía tales condiciones, los reflejos vivos, no solamente físicos, sino mentales, para leer las jugadas, anticiparse a todo. Y cuando no lograba dar lectura a una jugada, sacaba el recurso del Gato, que era el reflejo, y sacaba varones increíbles de la portería. Ángel Fernández, que en ese momento capturaba una atención mediática formidable, me comentó, y Georgino, y este Marín, le digo, mira, a él le dicen el Gato, por los ojos y por la agilidad. Así que le agregamos a esto el carisma que también tenía, porque el liderazgo de él y del equipo empezaba ahí, como repito, en la portería. Entonces, eso era Miguel Marín. Considero que ha sido el mejor portero que ha llegado a México, o bien que ha tenido México. Tenemos a un Carvajal, no quiero olvidarlo, pero Miguel Marín demostró que el Miguel vino para quedarse y así fue que se quedó con el Cruz Azul. No puedo compararme con él, jamás. Lo respeto por la trayectoria que ha tenido, por todo lo que me cuenta la gente, pero sí, Ernesto me decía que cada vez que sacaba con la mano le hacía acordar un poco a Miguel, ¿no? Por la forma, por el estilo, el apoyar cerca o a mitad de cancha con los pies también, ¿no? Sé de Miguel que para su época era un adelantado y que obviamente él no ha dejado un buen legado, ¿no? Yo creo que todo México sabemos y sabíamos quién era Miguel Marín. Aunque Cruz Azul no era mi equipo, pero realmente lo conocí por mi hermano, ¿no? Porque él me entrenaba, me tiraba y me hablaba. Él era fanático 100% de Cruz Azul y mucho más a gran admirador de Miguel Marín, ¿no? Entonces yo realmente así fue como lo conocí y hablar de Superman para mí es especial. Y lo digo con mucha admiración porque esos momentos no parecían que me fueran a ayudar y nunca me imaginé que fuera a llegar a conocerlo, a verlo y sobre todo a sacar provecho de lo que aprendí, de lo que me comentaba mi hermano. Yo tendría que hablar que ha sido el mejor arquero, el mejor portero que ha venido a México, indudablemente. Respetando muchas otras décadas o etapas que a veces es muy difícil comparar, porque quizá si hablamos de 10 en 10 años puede ser razonable, pero hablar de 40 o 50 años, difícil. Lo que es indudable es que se adelantó a su época. Presionando el Nesa. Está bajo 1-0 desde el minuto 6. El pata bendita y a fondo Miguel Marín. ¿En qué ángulo? Como si fuera un compás mirando sobre su eje, en este caso la pierna derecha. Le cambió totalmente la trayectoria en Rafa Galvalón y ahí tienen ustedes la buena intervención de Marín. Lima, el disparo. Voy bien adelantado a Marín, le larga el pelotazo. Vean los problemas de Miguel Marín. Es una culpada, pero de gran inteligencia de Tomás Voy. Tuca Ferretti, el disparo fuerte. Marín da, mete y Hugo Sánchez llegaba. Lo que me encantaba era su espectacularidad. Era un tipo diferente y distinto. Y a mí algo que me ha gustado siempre ser es fijarme de gente. De gente que son mis referencias. Y él fue una referencia mía. Y algo que me gustó de él es que era simplemente diferente. Miguel era un portero-portero. Era un hombre que atajaba muy bien adentro del arco, pero atajaba muy bien en toda su área. Entonces dominaba el área. Nos cortaba una cantidad de centros o nos puñeteaba los centros. Lo que nos aliviaba la carga en ese periodo, sobre todo cuando hicimos pareja con Calimán Guzmán. Tenía una circunstancia muy especial en cuanto a ese triángulo que hacía en la portería con Calimán Guzmán y con Alberto Quintano. Eran dos murallas, dos jugadores impecables en el juego aéreo. Estupendos en el rechace. Pero sí te cadolecían ambos de una cierta lentitud, ya para la época de los 70. Y a veces eran sorprendidos en ciertos contragolpes, particularmente cuando querían anticiparse. Pero ahí estaba Miguel Marín achicando, ¿saben dónde? En el límite del área grande. Para la época era algo inusitado. No me acuerdo de algo que pudiera ser algo que perjudicara en parte la labor que hacía como portero. Atajaba bajo el arco, con unos reflejos extraordinarios y movía 82 kilos como si fuera Superman, como le decía. Porque tenía una potencia en las dos piernas que movía todo ese físico impresionante y llegaba donde normalmente no se llegaba. Y luego, además de eso, también tenía la capacidad de salir con despejes medidos largos de 80, 90 metros. Y bueno, pues todo eso juntándolo, teníamos un arquero muy espectacular. Entonces, me parece que fue fundamental para que se metiera rápidamente en la gente. Buena oportunidad, Ricardo Brandón, Marín. La rapada sensacional de Miguel Marín. Es un gran andante espectacular la que estamos presenciando en la botonera. Los alamones, alamones, grande misterio. Y sí, Marín ha estado extraordinariamente. Marín, vuelo a la chilena de humo emocionante. El disparo y otra es Marín dando el puñacazo hacia arriba para impedir que mi cabaña fuera percorada. El ruen, el cañonazo, el coche, Marín. Pero acuérdeme, vean ustedes cómo fue la de grato Marín haciendo de veras arco en el aire para mandar esa pelota para la fila de esquina. Cuando tú llegas a un fútbol como el mexicano y precedido de la fama, como dijo Miguel, y causa impacto desde su aparición, la primera vez que se presentó en un estadio ahí fue impactante. Generalmente divides, ¿no? Divides porque el que le va a la América no quiera Cruz Azul. Y a lo mejor el que le va a la América uno pensaría que se inclinaba por el pajarito cortés. Pero lo de Miguel es unánime, ¿no? Al que le preguntes, le podía ir al Veracruz o podía ser hincha del Beco, del América, del Atlántico. Y tú le preguntabas quién es el mejor portero que ha venido al fútbol mexicano es Miguel Marín, ¿no? O el gato. En México la gente lo quería mucho. No solamente la gente de Cruz Azul lo admiraban los equipos, lo admiraban la América, lo admiraban todos porque era un extraordinario arquero. Era un portero adelantado a su tiempo. Yo lo único que digo que si a mí me comparan con Miguel Marín y me dicen, Miguel Marín, Miguel... Miguel Celada está segundo después de Miguel Marín, yo soy feliz. Porque estar segundo en la historia del fútbol mexicano o de cualquier fútbol después de un grande, o sea, a mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción, de orgullo. Miguel fue un líder dentro de la cancha y fuera. El profe Mesa, yo siempre le preguntaba, ¿no? Por todo esto que se generaba en que lo parecido en algunas cosas que podía hacer yo a Miguel. y el profe le preguntaba cómo era Miguel y él me decía que, bueno, que más allá de ser un arquero espectacular, en todos los aspectos tenía mucho ángel, ¿no? Y que tenía un compromiso para con su equipo y eso lo hacía un líder. Era un tipo que tenía personalidad. Se paraba en el marco y automáticamente daba confianza y personalidad al equipo. cuando Miguel Marín salía al campo y se paraba ahí, fuerte, vigoroso, alto, espectacular, despejaba de puños, era todo. Lo que más me gustaba de Marín eran sus buenos. Yo creo que no ha existido un portero que reúna, digamos, tan buenos estándares en cada una de las cosas que puedes medir en la portería. Nada más verlo salir al terreno de juego con ese tamaño pero con ese peso específico ya era ir ganando, ¿no? Y sabiendo que además tenía, pues hombre, compañeros extraordinarios pero a partir de ahí Cruz Azul se ganaba ya una seguridad que los rivales captaban, ¿no? Yo creo que estamos mejorando lo que nos hemos propuesto cuerpo técnico y jugadores. Un equipo como Cruz Azul que le habían hecho 30 goles era lógico que a la defensiva andábamos bastante flojos. Entonces estábamos armando de nuevo el equipo que es que lógicamente tiene que ser de atrás para adelante y aunado a eso el esfuerzo que está poniendo cada uno de los integrantes y la dedicación hacia su compañero para ayudarlo en jugadas peligrosas a nuestro marco o hacia el ataque lo estás viendo. Era este equipo yo creo que de Cruz Azul si lo ves a cinco partidos atrás no corría la mitad de lo que está corriendo ahora entonces yo creo que poco a poco estamos logrando lo que nos hemos propuesto. No puedo dejar de hablar de la personalidad de la persona de lo que fue sembrando también en nosotros no solamente en nuestra formación sino en lo que veíamos en la atención a la gente en cómo se brindaba en el esperar oye quién quien te espera que le des vuelta al rollo que le tomes dos o tres minutos para atender a una sola persona entonces todas esas cosas han sido aprendizajes de vida que pues trato ahora de que él no está pues pasarlo transmitirlo también a mis hijos que entiendan lo que lo que fue su abuelo y bueno todo lo que me enseñó pues entregarlo a la siguiente generación el estar a unos metros de Miguel Marín verle la espalda ni siquiera verlo de frente verlo jugar cuando a lo mejor la pelota estaba del otro lado del campo yo creo que era un tipo que hacía un campo un campo magnético en torno a su persona en torno a su humanidad y eso lo irradiaba y era y era el carisma para jugar pero había algo mucho más allá en un estadio donde había 110 mil personas en una América Cruz Azul yo te aseguro que la persona que más se destacaba muchas veces era Miguel por estar ahí parado simplemente él me decía muy amablemente porque hicimos muy buena amistad y lo extrañé y lo extraño esa es la realidad pero hubo momentos en que me decían mira Rafael a mí me recuerda no tanto por haber sido muy buen portero sino que me recuerdan por el gol que me metí y creo que todo el mundo se acordará de ese gol que trata de dar el pase y en el momento de dar el pase ve que está cuidado su compañero y le da la vuelta al brazo y se mete el gol entonces él me decía me recuerdan a mí más por eso que por haber sido un buen portero y él me lo contó mira compadre lo que pasa que se me atravesó de pronto este muchachito delantero Cresencio Sánchez del Atlante y me detuve y la pelota como yo ya la daba con efecto se me viboreó y se me fue y después me dijo al final del partido compadre haber hecho cosas importantes haber ganado títulos trascendentes pero esta imagen le daba iba a dar la vuelta al mundo hasta en eso se anticipaba en su sagacidad futbolística dominaba el aspecto del fútbol de forma total este es el autogol que se metió Miguel contra el Atlante intentó sacar vio que llegaba Viña de Azouza que estaban marcados la quiso retener y la metió y Viña de Azouza increíble salió corriendo y festejó como si hubiera metido el gol esta es una jugada de esas que pasan una vez en la vida Viña la tiene pierde un poco de tiempo y al disparar a esta marina ahí firme que la suelta gol el gol más insólito que haya visto desde que estamos presenciando fútbol traté de jugar rápido para sorprender al equipo contrario pero me adivinó la jugada un compañero del Atlante y quise rectificar la trayectoria del balón en el aire y desgraciadamente lo tiré para dentro de mi portería es mejor equivocarte intentando hacer algo que simplemente por apatía por indolencia por pereza que te sorprendan y no fue el caso para poder establecer un juicio a fondo y profundo de lo que es la posición de la portería yo creo que hay que sí tener un gran conocimiento de haber sido portero para darte cuenta de qué portero nació para ser portero y qué portero se hace a través de trabajo Miguel nació para ser portero nació para ser figura lo fue y hoy en día lo recordamos todos como lo grande que fue y lo seguimos recordando de pronto él viene un día y me dice compadre que te gusta este suéter que me traje pues es el del rugby y entonces empieza a usar ese suéter llamativo que a él lo que más le gustaba era que expresaba los colores blanco y celeste que se adaptaban a Cruz Azul pero que por otro lado era la expresión de un argentinismo y que lo siguió utilizando a tal grado era su su manera de mimetizarse con ese suéter que el día de su despedida en 1981 el acto de ofrecerle la herencia de la portería a su gran compañero Loso Ferrero no fue ni con guantes ni con el número uno simplemente le entregó ese suéter ese suéter es recordado porque lo portó Miguel Barín por si no ese suéter en gusto se rompe géneros yo por supuesto respeté el estilo de Miguel curioso llegó a jugar con shorts como de tenista que tenían bolsas y que si no hubiera sido tan grande yo no me acordaría de esos detalles y el suéter a mí particularmente no me gustaba la combinación de celeste con el negro con el blanco pero fue el suéter de Marín sí le gustaban mucho las rayas estas sobre todo azul y blanco y luego verde y blanco y rojo y blanco rosa y blanco no sé tenía pues tenía hasta para eso era diferente y esa espectacularidad en su uniforme lo distinguió aún más el portero siempre va a ser especial tiene diferentes cualidades su forma de pensar es totalmente diferente y bueno se hablaba del uniforme gris se hablaba del uniforme negro él era diferente Miguel Marín siempre fue especial lo particular por todo lo que lo que lo que he visto lo que he escuchado y esos uniformes también lo hacían especial parecía que no a muchos no se daban cuenta es un suéter que seguramente podía llenar él cuando se lo puso el oso ferrero y más adelante alguien se lo puso por ahí quedaba grande hay playeras hay suéter hay zapatos que no llena cualquiera y era el caso de Miguel Marín suéter de franjas guantes y unas rodilleras número uno en la espalda listo para cubrir la retaguardia vengan los rudos de la cuadra mi vieja me gritaba tras la reja métete que ya está la cena Superman yo recuerdo que en un reportaje que le habían hecho en un periódico en los aires hablaron de Superman y hasta le pusieron una capa para que se lo habré dicho ¿sabes? Ángel Fernández tomó de inmediato y empezó a hablar del famoso Superman y la capa y nunca me olvido que el momento más culminante de ese apodo lo aplicó en la bombonera de Toluca cuando el gato salvaje como él también le llamaba a Ítaro Estupiñán en una entrada golpea la mano de Miguel Miguel se fractura una de las tantas fracturas que siempre le llamaron golpes de la vida y él gritó su famoso grito ¡extra! 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 ¡extrayó la criptolita en la bombonera! ¡solamente la criptolita puede fracturar el gran Superman! verdaderamente formidable y esta es la típica imagen de Miguel ¿no? ahí está Superman o sea aquí no hay ninguna duda el gran apodo que le puso Ángel Fernández es Superman si le pones una capa es auténticamente Superman no recuerdo puntualmente algún concepto que me haya vertido Miguel en algún momento pero si me acuerdo que siempre estaba dispuesto que era un tipo sumamente acosado todo el mundo quería una entrevista todo el mundo quería una foto todo el mundo quería una firma con Miguel Marín y él en lo que me tocó siempre estuvo dispuesto a esperar un rato con tal de satisfacer a quien le pidiera cualquiera de esas cosas era la sencillez andante la sencillez que se manifestaba en jamás negar un autógrafo a nadie acariciar la cabecilla de todos los niños que se le acercaban entregar un comentario a cualquier periodista que se lo pidiera charlar con la gente en la cancha en la salida en las entradas y en las calles y donde fuera porque hubo momentos que Miguel Marín era tan famoso como cualquier artista o cualquier cantante el cariño que le tenía a la gente era algo fuera de serie pero se lo había ganado pero no nada más los seguidores del Cruz Azul y él siempre atendía a todos o sea un autógrafo una plática siempre siempre tenía el buen detalle de platicar con todos entonces aparte dentro y fuera la cancha siempre fue fue grande Miguel hay gente hay gente que se hace o se quiere hacer protagonista yo creo que Miguel no era así solito el protagonismo se lo ganó él con sus actuaciones con su personalidad con su carácter con su manera de ser ese don de gente que siempre tuvo Miguel Marín como con un niño con una gente grande con quien fuera siempre era siempre fue muy amable si ustedes hubieran estado este en el camión esta mañana cuando fuimos y más cuando regresamos era de cuidarse de todo el mundo por el ambiente que había como traían las cosas este y como bajamos recién en el hospital español que fuimos a visitar a Mario Díaz nos corrieron porque hacíamos mucho bochinche estábamos muy alegres hablando toda la vez alentando a un compañero que estaba enfermo y el el ambiente creo que está más mejorado que la semana próxima pasada si tú pudieras descifrar el carisma lo tendríamos todos con eso se nace no son cosas que se aprendan en la escuela ni en la casa ni en ningún lado el carisma se trae el carisma es Miguel Marín hay gente que llegó a confesar que sin ser de Cruz Azul pagaban un boleto por ir a ver a Miguel Marín Miguel Marín fue el primer futbolista al que yo conocí en persona cuando era americanista de psiquiatra de psiquiatra de que con las derrotas de América mi mamá me quería llevar al médico porque me ponía mal decía algo le pasa a este niño no le pasaba nada estaba muy apasionado por un equipo que de repente perdía más de la cuenta pero la personalidad el magnetismo el carisma la calidad los reflejos la valentía inclusive hasta hasta el cuerpo que se pasaba de fuerte que de repente era hasta regordete un poco el caso de Miguel Marín hacían un sello tan particular de él que yo te diré que antes de dedicarme inclusive a esto yo llegué a comprar boletos para ver a Cruz Azul por ver a Miguel Marín siempre hay algunas razones en la historia del por qué sucede tal o cual acontecimiento hablo del deporte como cada uno de nosotros puede tener alguna anécdota de su vida pero yo creo que coincidieron esa circunstancia con Eladio Vera con Alberto Quintano y principalmente con Miguel Marín a mi me dolió muchísimo creo que muere en Querétaro de un infarto es una pena es una pena porque es muy joven cuando muere tenía tanto por delante que hoy queda feliz día Miguel Marín me quedé helado 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 porque bueno pues te voy a esperar cualquier cosa menos una noticia de este tipo y si me quedé me quedé helado cuando me avisaron que en Querétaro se había muerto Miguel Marín es más seguiría viviendo en México a pesar que le gustaba Argentina y amaba a Argentina él hubiera seguido en México se sentía metido por un mexicano le gustaba que le aplaudieran le gustaba que le gritaran que le pusieran apodos era fantástico para los aficionados fue como congelarlo ¿no? es recordar esta sonrisa de una gente vigente de una gente activa de una gente en plenitud y no tener por ejemplo hoy los recuerdos ojalá estuviera vivo pero hoy si lo tuviéramos vivo tendríamos ya ese rostro ¿verdad? que a todo mundo los que podamos vivir entrados los años pues se nos viene digamos hacia abajo ¿no? vienes ya envejeciendo vienes perdiendo tono vienes perdiendo luz y por eso hoy recordamos a Miguel Marín y lo tenemos que hacer todos así con esa alegría con ese entusiasmo con ese brillo porque tenía una luz en los ojos que te hablaba de una gente buena de una gente que estaba disfrutando el momento y la vida se trata de eso ¿no? nunca sabes cuándo te van a llevar así es que por lo pronto mientras haya música bailando que por lo pronto que te van a llevar ¡Gracias! 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 Yo creo que es un honor, pero inmenso inmenso, poder integrar un cuerpo técnico de una selección nacional. No se puede esperar más de una carrera deportiva como la que he dado yo en México. Dejo huella, que es lo más importante para cualquier ser humano en la actividad que esté desarrollando. Decir, señores, aquí pasó don Miguel Marín. Aquí Miguel Marín fue muy querido como persona, excelente futbolista y con una entrega total y absoluta hacia el equipo de fútbol que representó, que fue el Cruz Azul. Si yo quisiera repasar con conciencia, ¿por qué no encontré otro como Miguel Marín? Voy a dar con la respuesta, porque no había otro como él. Para mí es un honor, en todo caso, que a lo largo de muchos años de la historia del fútbol digan Miguel Marín y luego Miguel Celano. Es un honor. Lamento no haber podido ver más, de haber tenido más material como para no juzgarlo, sino admirarlo. Es uno de los mejores jugadores extranjeros que ha venido de la historia del fútbol mexicano. Y cosa que le agradecemos y que si no está escuchando, que lo sepa. Simplemente de un viejo futbolista con la admiración y respeto y el cariño al más grande, el más grande que ha tomado. Bien dicen que no hay un manual para ser el mejor padre y en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que lo tuve. Miguel fue el número uno y me van a perdonar las generaciones posteriores, pero es todavía el mejor portero que yo conocía. ¿Qué puede proyectar un portero? Seguridad, confianza, imbatibilidad. Y esas tres cosas las concentraba Miguel. Mi primer superhéroe cuando niño no usaba capa ni calzón, no poseía poderes de ficción, no le temía la criptonita. Era valiente y arriesgado, paraba balas de cañón con las manos. Suéter de franjas, guantes y unas rodilleras. Número uno en la espalda, listo para cubrir la retaguardia, vengan los rudos de la cuadra. Superman. Mi vieja me gritaba tras la reja, métete que ya está la cena. Superman. Superman, guardián de mil batallas y yo en la cancha. Superman. 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 Fichaste con el cielo de primer arquero. Superman. Oh, 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 oh. Superman. Guardián de mil batallas y yo en la cancha. Superman. Fichaste con el cielo de primer arquero. Súper mal